Unicórdoba amplía cupos del programa Bilingüismo para la Paz. La Universidad de Córdoba, siguiendo con el compromiso de influir en el territorio, ha tomado la decisión de ampliar el número de beneficiarios de uno de los proyectos más importantes de la institución, como lo es el programa de Bilingüismo para la Paz. En este semestre, el programa que busca mejorar las competencias en una segunda lengua en los estudiantes de escasos recursos, llegará a la Institución Educativa Isabel la Católica, donde se beneficiarán a 100 estudiantes. El anuncio se hizo durante una reunión con rectores de las instituciones educativas, donde se ha venido realizando el programa que inició en el año 2017 con dos instituciones. Eliezer Rada, rector de la Institución Educativa Isabel la Católica, agradeció a la Universidad de Córdoba por tenerlos en cuenta. Tres, cuatro semanas, la idea, y eso ha sido un boom. Los profes contentos, los estudiantes contentos, los padres miles felices. Así que gracias a la Universidad de Córdoba porque pensó en Isabel la Católica y pensó en la comunidad que requería este servicio. 100 estudiantes, logrados cuarto y quinto, y estamos pensando en extender, bueno, se incluyeron los estudiantes de otras instituciones, de La Pradera, de Víctora Bansur, para completar un grupo de 100 estudiantes. La mayoría de los barrios beneficiarios proceden de los barrios Colón, Seide Marzo, La Pradera, Canta Claro y Granada, entre otros. Por su parte, la profesora Liliana Valle, coordinadora de Bilingüismo para la Paz, manifestó que desde que empezó el programa hasta la fecha, se han beneficiado cerca de 1.500 estudiantes de sectores vulnerables de la ciudad. Este nuevo semestre que iniciamos, en el que iniciamos esta oferta de Bilingüismo para la Paz, vamos a comenzar en el Colegio de la Católica, que es una nueva institución que se vincula al programa Bilingüismo para la Paz. En 100 estudiantes que son los que van a participar en Isabel la Católica. Desde que empezó el programa, yo diría que aproximadamente más de 1.500 estudiantes. Entretanto, el rector de la institución educativa Aguas Negras, Óscar Urueta, dijo que el balance del programa en la institución es altamente positivo. El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, reiteró el llamado a hacer sinergia para fortalecer no solo este programa, sino otras iniciativas que la Universidad de Córdoba, con su capacidad científica y académica, tiene la disposición de impulsar en Montería y Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!